Creo que este grupo se lo merecía más que nadie, pasaron muchas cosas que nos hicieron más fuertes y bueno, yo creo que la gente siempre estuvo ahí, siempre nos apoyó a pesar del resultado de mi familia también, creo que fue un apoyo muy importante, no solo este año, sino cuando más lejano había el sueño de ser profesional, ellos siempre eran el apoyo que me hicieron tener la fuerza y ahora gracias a ese apoyo en los momentos duros estamos acá gozando en estos momentos. Oiga Mono, ¿cómo fueron las últimas horas? ¿Pudo dormir anoche? ¿Pudieron dormir anoche? ¿La ansiedad? ¿Qué estaba pasando en ustedes? Sí, yo creo que claramente había ansiedad porque sabíamos que este proceso se merecía un título, creo que nos quitamos un peso de encima porque jugábamos bien, pero los resultados no llegaban y creo que es un premio justo a un proyecto que está haciendo Millonarios. Oiga, que apoyo el de su familia, ¿no? Totalmente, creo que acá está toda la gente que me apoyó toda la vida, la que estuvieron en los malos momentos y se merecen estar ahora en los buenos.